... Bueno, estamos con Patricio Segovia. Patricio, felicitaciones, fuiste elegido la figura del partido. Muchas gracias, es parte del equipo esto, así que buen partido se hizo, a pesar de los reclamos del juego. Dentro de todo, muy buen partido. ¿Qué hicieron para ganar hoy, teniendo en cuenta que el partido se les complicó? Arrancaron perdiendo, el rival le erró muchos goles en el primer tiempo. ¿Qué cambió en el segundo? Fuimos más contundentes, yo creo que salimos más decididos, tocando y jugando por arriba, y eso nos ayudó por el partido. Fue bastante bueno, segundo tiempo. Hubo una polémica en el tercer gol, ¿para vos entra o no entra la pelota? Entra. Está rota la red, se ve bien claro, en el video lo pueden ver. Bueno, estamos con Juanma Barros. Juanma, una derrota que me imagino que les duele mucho, porque en el primer tiempo hicieron mucha diferencia desde el rendimiento, pero no lo pudieron plasmar en el resultado. ¿Vos coincidís con esta apreciación? Sí, la verdad que fue un partido muy trabado, pero estábamos a punto de ponernos el 3-0 y en el final se nos ponen 2-1 y eso nos mató para el segundo tiempo, obvio. Entramos con menos chance, menos ganas, sinceramente. ¿Crees que quizás también ese error en el 2-2 los desconcentró un poco? Sí, sí, fue un gol. Los dos nos empataron y fue un balde de agua fría, digamos. Y ahí nos mató. ¿Te parece que fue muy abultado el resultado teniendo en cuenta lo parejo que fue el partido en el trámite? Y se nos fueron las ganas de jugar ya cuando se ponen 4-2, puede ser. Y las pelotas esas que allá nos cobró un gol, que parecía que entró, pero bueno. Y la que tuvieron ellas acá también. Fue una pelota confusa, digamos. Ahí nos mató también. ¿Para vos esas dos jugadas polémicas fueron goles? Las dos jugadas fueron claves en el partido.